Pero bueno, que tal, como estáis señores y señoras Hoy os traigo un nuevo video más para el canal Y estamos con Caramelo, por cierto Que la verdad es que ha salido una partida pues muy entretenida, muy graciosa Que sinceramente la recomiendo de ver entera Porque al final de la partida Pasa algo, pasa algo tremendo Pasa algo que tenéis que ver Y la verdad es que a mi me dejo flipando Pero bueno, nada más que comentarte Disfrutar de la partida, un like, una suscripción Se agradece sobre todo esa suscripción Suscrito, todo el mundo que esté viendo este video Tiene que estar 100% suscrito Y nada, un placer Y como digo, a disfrutar del video Y nada, nos vemos luego con más y mejor Adiós Me da más Muy bien por nevera O sea que es la semestruz Prepara el C4 Vale, le meto dentro Vale, pues a ver que tal Estamos aquí con el Pablotas Pablotas 09, que tal Ya te salgo antes Estoy esperando a ver si entra la Ivana y le tiro el C4 Vale, vale ¿Qué tal Pablotas 08? ¿Mejor? Muy bien, muy bien Bueno, es que para que sea un 09 tendría que haber habido otros 08, ¿sabes? Sí, sí, ya ves De hecho lo tengo Es mi otra cuenta ¿Y el 07? El 07 me lo tendría que poner en mi cuenta principal Vale, vale El más antiguo, ¿sabes? El 01 es como la leyenda, ¿sabes? Sí, sí A ver si pasa, tío Le quiero tirar el C4 ¡Eh! Está aquí, está aquí Está metido ya ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Eres más bueno Voy a pegarle ya No, 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 no No, 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 no El 08 debería ser como el de Río Pablo, ¿sabes? Sí, sí Los demás los tenemos al fondo Aquí en el 2, con Jagger muertos ¡Nice! Estoy con Jagger ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Eh! ¡Bien, eh! ¿Cuándo es que hemos hecho un segundo en esa rondita? ¡Nice! ¡Grande, de Río Pablo! En serio, no sé de dónde No sé por qué me puche Pablo a 0-9, tío No sé por qué Es que claro, ¿eh? No sé Acabas de piensas de ahora Digo, ¿qué tal, tío? Es que para que se ponga 0-9 Tiene que haber otros 8, ¿sabes? ¿Delante, no sé? Sí, sí, sí Como cuando buscas un, no sé Un nombre para cualquier cosa que te vas a hacer Y el tuyo está cogido Empiezas por el 1, el 2, el 3 ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, pues voy con Guardian, tío ¿Dónde está Guardian? Eh... Guardian is here Vale, pues... ¿Por qué le pongo esta skin, tío? ¿No hay una skin más chula? Pues parece ser que no Esa está guapa No, esa es una mierda Hay cosas como eso Venga, le pongo ahí, estaba Tío, esa es súper antigua Es muy buena, en verdad, ¿eh? Sí, sí, está de alquilia, sí Vamos La de la araña o algo así Sí, sí Está guapa, ¿eh? Te voy a decir que está bastante chula Lo dejan las bombas Está bastante guay Así con ese degradado tan guapo De hecho, este degradado Si se le pusieran más armas Tipo Black Ice Se le tienen mucho más reconocidas Es una arma bastante... No sé, es una skin Que para mi gusto Mola bastante Sí, prepárense Y... Vale Vale Lo he dicho Súper útil Ha sido Warden en este caso Vale, ¿vale? Vale, Hop Madre mía Todas las strats Que tienen aquí, ¿no? No, me encanta Como corre Warden, tío Ya ves, la animación Esa se la tendrían que poner Más personajes Sí, tío Animaciones distintas, tío Los atacantes han localizado una bomba Y por favor Se pusieron para enseñar el arma, tío Sería una locura Ya ves La animación tendría que llevar trabajo Porque si te das cuenta Las armas son tochos, ¿sabes? Creo decir Ocuparían media pantalla Es decir La animación tendría que ser corta A poco tiempo Y... O sea, como en el CSGO Tampoco son demasiados O sea, de hecho El tío hace así Las enseña como en largo No se lo pone en la cara, ¿sabes? Ya, bueno Incluso en el Valorant igual, ¿sabes? A ver, por ejemplo En el Valorant Yo he visto el AK ¿Cómo se llama? No sé La Phantom La Vandal La Vandal, esa Y eso ocupa media pantalla Gramello, ¿eh? Ya, pero hace un momento Y además se hace para enseñarlo No para Ya, ya, ya Ahí delante, ¿sabes? Están arriba, ¿verdad? Nada, más arriba Vale, vale, viene a más, vale Sucia, muerta Vale, suponemos que tenemos ¡No! ¡Abajo! ¡Qué susto! ¡Cola! Abajo de... Abajo de... Abajo de... Sí, tío ¿Qué hace ese pavo ahí? Vale, rapalea Ahí voy a mirar drones Si no A ver, yo creo que por la nueva hatch No se va a tirar nadie, yo creo Son tres Yo tampoco Sí El enemigo ha localizado una bomba Vas a traer al back Eso es Queda un enemigo Creo que está debajo de blancas, ¿no? En biblio En biblio o algo, ¿no? Creo No, no sé Yo me iré escuchando romper Creo que es el back, ¿verdad? Pero sí, sí, el back Por eso te digo Creo que está en biblio Pero no sé Sí, está en biblio Pues muy bien, de verdad Está siendo super guay esta partida Continuando de calidad, gente Diversión y tiroteos ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Qué guay! En serio, me encanta cuando no hago nada, tío Si no sé, me pongo mirar Pablo, me voy a hacer una cosa Voy a poner a mirar Twitter, ¿vale? Y me dice cuando... Tengo que jugar, ¿vale? Sí, sí, sí Sin problema Claro, que si quieres jugar con guardia Pues coño, tendré que esperar Que me tire un humo Una granada O sea, una cegadora Sí, sí Bueno, pues me voy a dar mierda, tío ¡Así es jugar con guardia! ¡Oh, yeah! ¡Pura diversión! Y no lo utilizo en toda la partida Es que he disparado para... ¿No? Bueno, he disparado para romper ventana y ya está Sí Mira que está en los sitios más típicos, ¿eh? Por lo que suelen tirar mierda Pues nada Yo he hecho De hecho, lo único que he visto tirar Ha sido esto de... De gridlock Pero bueno, estás cansado de estar esperando en sitios sin hacer nada Y quieres diversión Usa, aguarden Aguarden Harás lo mismo, pero al menos Tras ¿Quién refachero? No tiene sentido, tío La primera, he dicho Venga, va, me voy donde había gente Porque viene escopete Digo, venga, me van a entrar Y voy a apoyar a Pablo Cuando voy a apoyar Tira este bot que te carga uno ¿Quieres matar a drones? ¿Cómo nadie? ¡Ay, que sí! ¡Te acuerdas! ¡Te acuerdas! La esencia real de Warden Queda con dentro de los mocos Hay gente que con IQ Nadie pone cosas ¿Sabes? Si nadie pusiera cosas en defensa ¿Para qué sirvía IQ? Para nada, ¿sabes? Ha chatao Venga Tontito Menuda hostia ¿Hasta esto cerrado? Ah, ¿no he cerrado yo? Ah, sí, hace yo y conce Mis refuerzos, tío Va a entrar gente a A mecanismos A chimeneo ¿Cómo sería eso? Vale, gente Estamos actualmente En la posición más Puto Difícil, ¿vale? Porque aquí es donde viene Todo el mundo, ¿vale? Tal cual, ¿eh? Voy a ver cómo viene nadie ahora ¡No! ¿Qué pasa? Me he cagado, que era malo ¿Alguien en ventana? ¡Ah! ¡Buah! Sí Uno ¿Cuántos? Roja, 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 gente Uno, uno ¡Buah! Qué susto, cola ¡Estoy recalcando! Yo creo que si te tiras de la ventana Es el... ¡Buah! Yo creo que lo matas, ¿eh? Es solo uno, caramelo, ¿eh? Pero no sé si tiene clembr, ¿eh? ¡No me maten! ¡Ah! ¡Dale! Voy, voy Gente en roja, gente en roja Bajará por ti Ah, va a dar mierda No pierdes por la ventana Porque viene a... ¡Achata! El último es Dame, esta en roja, creo ¿No? A ver ¡A ver! ¡Sensor de latido activado! ¡No! ¡No! ¡No lo he visto! No sé dónde está el último ¡Sensor de latido activado! ¿Puera, ¿eh? ¿Puede ser? No lo sé ¡Ostia! ¡Toma! ¡Estaba en la nueva hatch, ¿no? Eh, lo peor que le pega al mío, ¿eh? ¡Eh, sí! Se acaba de tirar, se va a ir rateando Mira Eso, he tirado a mi compi, ¿sabes? No va a ser, nada Que tenemos como un herve A la vista del público Pues nada, así es de guay Divertido usar a Warden ¡Wow, yeah! ¡Yu! ¡Yu! ¿Te acuerdas cuando un día El evento este de Star Wars Que dijimos cuando sacaron la filtración esta Y lo dije ¡Hostia! ¡Qué guay! ¡Yu-hu! Pero es que al Pablo Le pega mucho Tienes así más poder eso de niño En plan de ¡Yu-hu! En plan de que era guay, ¿sabes? Me recordó mucho a A Marina Dor, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Wow! Porque no he estado grabando Si no, ¡wow! Lo tenía que archiviar Porque de eso era muy hecho de Twitter, tío ¡Evento de...! ¡De...! ¡Evento de robot! ¡No! ¡Evento de Star Wars! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! Lo podías haber grabado Y bueno, como para el stream Es como una alerta, ¿sabes? Sí, sí Que alguien se suscribe O da follow Y suena el ¡Yu-hu! Bueno, mola mucho ¡Lao! Pero bueno La verdad es que ¡Uff! Miren que me gusta Este personaje Porque me gusta un montón La verdad A nivel estético Me parece de los mejores A nivel de habilidad Me parece una pasada Pero claro Si no tienen nada ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Pues muy bien Es lo dicho El mismo ejemplo de ¡Uff! No se lo da ahora sí Es el mismo ejemplo de Iku Imaginaros que Por un casual Alguien se coge a Iku Y literalmente No hay nada en defensa Tal cual No hay ni cámara Eso quiere hacer por defecto Imaginaros La pongo muy bien La verdad Super guay Esta habilidad Bueno, bueno No pasa Que ninguno es leche Es lo mismo Hay que recuperar El sed El sed Está en nuestras manos ¡Recardo! ¡Cubridme! ¿Quién eres? El... 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 Pablo Mira, me vi ayer Una... Un vídeo de 40 minutos ¿Vale? A ver, no me lo vi entero Pero si me vi 20 o 30 minutos Por lo menos De... Un tío Eh... Uy, se baja Para abajo La montaña del infierno Se llama Mira, eran como mil personas Mil ciclistas Bajando en una montaña Mucha, 40 minutos Para pasar a la montaña, eh Pasaron, mira Por nieve Por un bosque Pasaron también Como por un pueblillo Creo que también pasaron Una pasada, eh Lo digo Pero todos juntos Sí, sí, sí Escucha Al principio Un montón cayéndose En plan Digo, escucha el tío No, es que como Se caiga alguien Y es una cuesta Tipo mueren todos Es una cuesta Es una cuesta abajo Saber A esto, tío Sí, sí Vale, tenemos a Valkiria Pillando el pixel En cigarrillos Se lía Hay una Vale, se ha ido a pillando ¿Vale? Ah, no, la tenemos ahí dentro Hay uno detrás De la bomba El... Sí, el muteo El pulser No sé hablar Sí No lo veo, tío ¿Cómo? ¿Hay alguna manera De matarlo? No, no Con esta nueva Claraboya A ver ¿Te puedes subir encima? Sí, sí, sí No, no Esto era en la anterior Claraboya, creo No, no Está en SPD, obviamente Pero ya se ha ido Pero aún así Vamos a verlo Para que tú lo veas Vamos de subir No recuerdo Pero yo creo que me subía Esto era en la anterior Claraboya Luego la... Penetri World La cambiaron, creo No sé Yo creo que sí que se puede La verdad Hace mucho y tal Que no juego Pero... Sí, sí Bueno, la he cambiado Puede que sea por eso No lo sé No lo sé Pero bueno Let's go De diversión Que te podía subir y todo Sí Pero vamos Vale Vale A ver Vamos a tirar No te creo No te creo No te creo Si, te puedes tirar Piano Vale, ¿cómo está piano? También está limpio Sí También está Ah, hay uno en que tiene sport En Perlis, ¿sabes? En la esquina esa ¿Qué es la derecha? En la esquina del mueble, viste Tú, al fondo Ah, vale La Perlis, vale, vale Va, pero tienen conectado con baños Tienen agujeros Ahí va Una herida, ¿vale? Buena, buena, buena Ganadita Perfecto Otro más Mordo Crucio Otro más Al fondo Quedan 15 segundos Está en esa esquina, creo 10 segundos No sé por dónde se ha ido esta puta Valkyria No, se han tirado Madre de Dios Santísima No No hemos querido el Seda Yo pensaba que lo teníamos uno de los dos No teníamos ganado la guerra Bamba, te lo digo Sí, sí, sí Estamos ya en Coca Sí, pero se habían tirado todos, tío Sí, sí Buah, qué susto Me ha pegado el Jägger Colado Dios Quedan estos dos por aquí arriba Pero que estaba la Valkyria viva, tío Que me pensaba que el de baño era la Valkyria, ¿sabes? Porque yo la había visto en Perle Dronándola Un perro lito rico Pero sí, me ha asustado el del de baño, tú Bueno, de hecho, a quién he matado yo, al de baño, ¿no? Al de baño, sí Mueblecito Urrua Va, coño, va, va Vamos a ganarle ¿Dónde están? ¿Arriba? Están en trenes, supongo Arriba ya ganaron, ¿no? Sí, arriba ganaron Y abajo también, así que Están en trenes Vale, tenemos al villo arriba, sí En la esquina esa que el pavo no se va a ir Parece que tiene una polla en la boca Vale Voy a sacarlo Ok El Cerax ya no está en nuestras manos No, bro Igual el defensa de la mano Me cae de rasgo uno, ¿vale? Ah, sí, sí, ahí Tío, y me espera a que pase No, es que no venía por mí, cabrón ¿Están en cocina otra vez? ¿Qué cojones? No, no, están en... En esto, bro Pero sí, pero sí hay Tres abajo Incluido en ese modo que en cocina Te ando mismo en un modo de antes Hay uno en site Y todo algo así Tendrá que dar De hecho, mira, voy a hacer una cosa ¿Qué cojones están haciendo? ¿Qué defensa? Uno en kitchen, voy a hacer una cosa Ah, no era el de cocina Lo han tirado desde arriba Ah, no era el de cocina Lo han tirado desde arriba No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Ah, por la trambilla que buena ha sido esa Aún mi puta madre Ahí, ahí Nooo Tío Joder Tengo una cosa Lo ha hecho muy bien El vigile Muy bien Ya, lo mato Por tonto ¡TOMA! ¡ACHANTO! ¡POR LISTO! ¡POR TONTO! ¡ACHANTO! ¡A TOMA POR COLAGUE! ¿Qué cojones? Venga, por listo Nada, he querido perder el pavo Se tendría que ir Sí, seguramente sí Yo también ¡Venga, vamos, caramelo, vamos! ¡Qué divertida, verdad! ¡Qué divertida, qué divertida! ¡Súper divertida! ¡Grande Warden! ¡Compradlo todos!